Estoy en Tara, he bajado por esa escalera, aquí me encuentro esta magnífica cueva, seguro que Paco Peinado me dijo lo que era, pero ya no me acuerdo. Está medio hundida, aquí hay una entrada, otra segunda entrada, o sea, dos entradas al fondo, y a la izquierda tiene cuatro entradas. No sé si podría ser con habitación.